Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sky Factory 4 Y este capítulo 10 Capítulo 10 Es muy épico, es muy épico porque ya he terminado mi casa Madre mía, Seldo, no llores, tío Porque le ha encantado Le ha encantado, le ha encantado mi casa Bueno, no está terminada, no está terminada porque todavía faltan los enderredores Los enderredores Bueno, y faltan detallitos y tal Pero bueno, lo que es la estructura básica está Faltaría una escalera para subir a este piso Pero todavía me estoy pensando cómo hacerla Porque la verdad es que esto es un caos Esto seguramente se vaya de aquí Y posiblemente la ponga aquí para Cuando suba por aquí y tal Aunque al final acabaré subiendo volando Pero bueno, para dejarla por lo menos terminada y funcional Si eres una persona no voladora como yo Y súper épica como yo En fin, casa más o menos terminada Y en este capítulo he estado mirando Bueno, por cierto Ay, Dios mío Estuve mirando el otro día el tema de los De los puntos de prestigio Y haciendo así, dice Pup Y le di aquí Y desbloqueé lo del puto Twilight Forest Me gasté los cuatro puntos que tenía En desbloquear el Twilight Forest Lloré muchísimo Lloré muchísimo, tío Porque es que esto Es que no quería verlo Ni en pintura Es que no quiero No quiero saber nada Del fucking Twilight Forest No sé lo que habrá allí Pero es que no me interesa una mierda No me interesa una mierda Y me gasté cuatro fucking puntos aquí Pudiendo haberme los gastado aquí Que es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Bueno, muchísimas cosas Hubiese cogido antes Que esta puta mierda Esto también me hubiese gustado Pero bueno, en fin Ya la he cagado Pues la he cagado La he cagado muy bastante Bueno, en fin He estado mirando un poquito El tema de las misiones Bueno, misiones o logros O barra objetivos Del pack Y bueno, aquí Que son, se suponen Los objetivos tochos Los de Los de Los de quedarte calvo Y como por ejemplo O sea, ya cuando ves este iconito Dices tú Madre mía Esto va a ser duro Esto va a ser duro Va a llevar tiempo Bueno, pues una de las cosas Que he estado mirando Es esto Por un lado te pide Una octuple compreset Netherrack Que esto me parece Que son Cuarenta y tres millones y pico De bloques de Netherrack Y octuple compreset Sugarcane Es decir Que va a necesitar Mucha caña de azúcar Muchísima Es decir Más de cuarenta y tres millones Con lo cual Pues cuando antes empecemos Antes terminemos Así que voy a hacer Una granjita de caña de azúcar Y la voy a hacer por ejemplo Pues por aquí Tengo aquí preparados Unos cuantos Materiales Materiales Y Vamos a empezar A ver como hacemos esto Vale Tengo Esto es Snath No 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 Snath Snath De super sobra De super sobra De super sobra Lo que no he pensado Igual voy a necesitar Más relojes Igual Al igual voy a necesitar Más relojes Bueno O no Uno Dos Tres Cuatro A ver Es que así no me gusta Voy a incrustarlo en el suelo Voy a incrustarlo en el suelo Vale Así me gusta más Así me gusta más Vale Entonces El control es miner Este es el que se encargará De cortar La caña de azúcar Que lo vamos a poner por aquí De momento Y Y Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Pues ahí vamos a poner nuestro Item collector Poink Bueno Más o menos Más o menos Yo creo que así Vale Bueno Aquí le vamos a poner un filtro Para que se lo corte caña de azúcar Aunque no sería necesario Pero bueno En fin Vamos a ponerle esto Y Preview Vale Perfecto Perfecto O sea me sobra espacio por allí Pero bueno Es suficiente Entonces ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues básicamente necesito Water No Va que me hice un cubo de estos de diamante Que almacena hasta diez cubos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Aunque sería todavía más perfecto Si tuviese Diez cubos aquí Podría haberme hecho agua infinita Y no tener que venir hasta aquí Lo sé Lo sé ¿Eh? Vale Vale Así sí Joder Serio De verdad No 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 Vale Perfecto Entonces Vamos a ver Un momento Vale ya Excuse me Vamos a quitar esto que me molesta Vale Vale Esto sí que me interesa Esto sí que me interesa Vale Voy a ampliarle El rango ¿Cuál es el máximo? Diecisiete Venga Diecisiete Me parece bien ¿A esto le puedo poner filtro? No, no Me imagino No Ah sí, filter Vale Vamos a ponerle que se lo coja esto No creo que sea necesario Pero bueno Pues si acaso hay alguna cosita aquí Que no se me lie Que no me se lie Perdón Vale Point Entonces A esto Vamos a bajarle el delay Aquí a tope A topísimo Uno Y Joder Podría Podría haber puesto un más diez También Y Y Ahí Y Así Vale Perfecto Esto Se supone que ya va a empezar a crecer A toda puta hostia Entonces Vamos a hacerlo primero A darle energía Espero que funcione Sinceramente Porque esto hay veces que funciona A veces que no Con lo cual Vamos a rezar Rezad conmigo ¡Hostia! Vale 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 Esto ya debería estar funcionando Sí Está funcionando Pues ya solo faltaría Empezar a plantar Espera Voy a quitarme Voy a desactivar esto Porque esto empezará ahora toda leche Oh dios Oh dios Oh dios Mío Oh dios Ay dios Mío Vale Vamos a pillar un Eh no Uno de estos Filing cabinet Oh no Dios mío Me he quedado sin rejas Ostras Qué lío Vale Y vamos para allá Rápidamente A ponerle Una carpetita De caña de azúcar Eh Así No sé cuánto almacena esta Pero como esto va a ir a toda hostia Le voy a poner Le voy a poner Yo que sé 6 Esto Yo creo que como mínimo almacena Un millón Porque hay un logro Que aquí De llenar esto Con un millón De ítems Con lo cual Como mínimo almacena un millón Necesito 43 fucking millones Eh 43 fucking millones Pero bueno En fin Vale Esto lo voy a poner aquí Vamos a meterle Fuck Todo esto No No Vale Y vamos a coger Un Item Extraction Cable Que me he hecho un montón Eso me importa Un stack Esto va a empezar a vaciarse A cholón Vale Pues ya tenemos Madre mía chaval Madre mía esto Lo que pasa es que esto va a ser un coñazo de ruido Por aquí Bichos Bichos Ojo Cuidado Point Vale Pues caña de azúcar O sea Granja de caña de azúcar Hecha Joder Ya tengo dos mil Ya tengo dos mil Esto va a ir a toda hostia Esto va a ir a toda hostia Algo perderé Me imagino No lo sé Igual no pierdo nada Igual no pierdo nada Esto lo puedo hacer todo lo grande que yo quiera Si veo que esto va lento Lo puedo hacer todo lo grande que yo quiera Vale Lo que sí que voy a hacer Yo creo que va a ser A ver Sound Durbel No No hay Sound Muffler aquí Sí Super Sound Muffler Tenemos el Bubble Tenemos el Bubble Vale Yo creo que no Yo creo que no Vale Esto es con lana Vale Perfecto Super Sound Muffler Vale Vamos a ponerlo Pues yo no sé Cuáles son No Vamos a ponerlo aquí Encima de esto Point Oh Pero espérate Esto me parece que se podía configurar Eh Añadir Present ¿Por qué no suena esta puta mierda? No sale No sale No sale en recen No Este ahora Pues nada A tomar por culo 1, 2, 3, 4 Vamos a bajarle el rango Vamos a bajarle el rango Yo creo 4 No 5 Vale Pues nada Ya no suena No suena No suena nada O Sí, sí, sí Suena Hostia Se ha quedado como Como muteado esto Ahí un poco ¿No? Sí ¿Cuántos tenemos ya? 5.000 Casi Buah Not bad Not bad Vale Perfecto Esto Este va a ser un capítulo De De granjitas Porque hay otra granja Que me quiero hacer ahora Que No es que la necesite mucho Pero bueno Para tenerla Porque Es muy posible Que la vaya a necesitar Vale Esto lo puedo quitar ya ¡Olé! Vale Es posible que la vaya a necesitar Con lo cual Vamos a hacernosla Que es una granjita De lava Así que voy a prepararme Unas cositas Y lo hacemos En un Perkin Cheese Vale Pues ya he estado preparando Unas cuantas cosas Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser Una Basic Voltaic Pile Entonces Para ello necesito Un poquito de Magnesium Esto es todo lo que tengo Tenía 10 horas Los he duplicado y tal Pero bueno Es todo lo que tengo Que es un mierdón Es una puta mierda Pero bueno En fin Es lo que tiene Es lo que hay Esto Y No se si de estos tengo Si Perfecto Basic Voltaic Pile Vamos a coger un GPS Oh De nuevo Vale Vale Vamos a coger Unos Fluxdude Flux No tengo Tampoco Fluxdude Como Vale Perfecto Entonces Vamos a ver Vamos a ver Ya tengo por aquí todo Creo Ah bueno Me falta otra cosa Me falta otra cosa Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer un Uno de estos Black hole tank Entonces Para ello Así De hecho No se Porque hay otro Logro Que es llenar Uno de estos Que tiene que ser Tiene que ser muy fresco Esto Esto va a ser Muy fresco Entonces Vamos a ver Tengo que buscarme una bajada Si es que a mi No me gusta mucho Trabajar con elevadores Pero bueno En fin Igual Voy a tener que hacer uno Para currar aquí Vale Vamos a poner aquí Nuestros caudros Que en este caso Los he hecho de Cobblestone Como diría Como diría el Cornelius Vale Me he hecho nueve Me he hecho nueve Autoclickers A ver si Vale Perfecto Ahí Ahí Vale E E E E Vale Chachi Y Y Aquí Vamos a poner Nuestro Cable cinchi Uy Fuck Se me ha olvidado Se me ha olvidado Una cosa Bastante importante Pero bastante importante Fuck Esto es rapidísimo Este hacha Bueno Es que soy gilipollas Porque esto me lo puedo mejorar La puedo hacer mucho mejor Pero así soy yo Gilipollas Perdón Me he hecho nueve Generadores tier 2 Podría haberme hecho uno mejor Y distribuir la Cobblestone Pero así soy yo Tengo para hacerme nueve Pues me hago nueve Y a tomar con el culo Ya está Ahora sí Diréis Pero ponlos arriba Que arriba también funciona No Ya lo he probado Y no funciona Tiene que estar abajo Vale Perfecto Esto ya empieza a meter Cobblestone Y bueno Vamos a ponerle aquí Este cada 20 ticks Porque Este genera uno de cobblestone Cada 20 ticks Con lo cual Vamos a ponerlo aquí Ahí 4 4 4 4 4 4 Ahora se pararán Porque esto ya gasta 25 restonflux por tick Pero bueno No me importa Entonces vamos a poner aquí Nuestra Célula De energía Que ahora mismo está vacía Y tenemos que darle aquí No sé si lo veréis Pum Habéis visto que ha cambiado El bordecito este De azul a naranja Si no lo habéis visto Echad para atrás el vídeo Y lo veis Porque no lo repito Eso quiere decir Que está en salida Entonces Hacemos así Y Y Y Hacemos Poink Vale Este está transfiriendo Bueno Ahora se estará llenando la batería No me acuerdo cuánto era No es muy grande esta batería Pero bueno De las que he probado Yo creo que es la única que funciona Vale 1.600.000 Vale Bueno Ahora estará gastando bastante Porque estará llenando todos What? What? Lo mejor es que no funciona Que esto lo he probado yo Que esto debería funcionar Hostias Hostias ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto? No entiendo eh ¿Eh? Un momento Esto es maravilloso La vida Es maravillosa La vida es Fucking maravillosa Bueno no sé A lo mejor es que he hecho algo mal Vamos a repetir el proceso Vamos a repetir el proceso Esto me mosquea mucho Tío Eso me mosquea mucho Si es de la ocasión Porque está muy lejos Vamos a ver Vamos a ver Que Es que Es que Estoy pensando ahora mismo En lo del fucking Twilight Forest Que no he podido hacer Lo del flux Este Yo creo que no eh No sé si es que está muy lejos No me jodas No me jodas No funciona Vale un momento A ver si es que está muy lejos O es que O es que esto Me está troleando O es que esto Me está troleando Vale Aquí Aquí No sabía yo que esto tenía un rango Me cago en 10 Que si que tiene rango Como es posible Como es posible No No me lo creo No me lo creo No Puta Twilight Forest Vale No sé No sé por qué Ahora sí que está Recibiendo Energía Vamos a darle otra vez Hostia Puta Así sí Vale No sé por qué No sé por qué No sé que he hecho mal Oye Como se sale de aquí No sé que he hecho mal El caso es ¿Cuánto cobblestone tengo? Uy 764.000 Vale Extracción Item Extracción No Necesito Fluid Extracción Vale Entonces Para ello necesitamos Droppers 1,2,3,4,5,6,7,8,9 De estos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Es buenísimo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Joder Perfecto Vale Venga Vamos Corre Vamos a poner Nuestro Cacharrito Aquí Ahí ¡Boo! ¡Qué sonido! A ver A ver Porque aquí igual Tenemos que hacer Aquí igual Perdón Hostia Entonces por eso no funcionaba antes Porque estaban Creo que era al revés Esto Lo he entendido mal ¡No! Armor de kit ¡Oh! Bueno Pues ya tenemos 148 cubos Esto va bien ¿Pero cuántos necesitamos? Pues necesitamos exactamente 2.147 millones de cubos Perfecto Perfecto Así que nada Cuanto antes Cuanto antes empecemos Antes terminamos Y ahora voy a mirar una cosica Vale He estado mirando Y yo creo que sí que lo puedo hacer Entonces Vamos a ver Eh Vamos a coger mi cubo Vamos a llenarlo de agua Que seguramente no me voy a necesitar Vale Ya que tenemos lava Y axolnaco Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Y vamos a hacer una cosita Que seguramente Me venga bastante bien Que es Un Nodo El nodo Este De De fluidos Entonces Para ello necesitamos Esponjas Necesitamos Prism Y prismarina El resto lo tengo Pero las esponjas Y la prismarina no Entonces ¿Cómo hacemos esponjas? Pues en un hidratator Hidratator Que necesita tierra Y E Y Hielo Entonces Tengo aquí Los dos Porque el hielo Se consigue en un Solidifier Con un palo Y agua Con un palo y agua Es como hacer un helado Un helado de agua De hielo Entonces Los tengo aquí puestos Que por cierto Para el que no sepa esto Cómo se hace esto Si te vienes aquí Y pulsas A la A Te sale aquí Y ya tienes aquí Tus craftellitos Para ir mirándonos Esto es Fruta madre De nada Lo primero que necesitamos Que es Un solidifier Solidifier Con lo cual Easy peasy Poink Ahí va Ahí va Lo tengo Madre mía Madre mía Vamos a coger peces Que los necesito Y donde está esto Lillipads Perfecto Vale entonces Y glowstone Ahí Perfecto Solidifier Boom Hidratator Boom Perfecto Dropper Eh Hidratator Que me falta Cubos de agua What No vale este No vale este ¿O qué? Ah ¿Dónde están mis cubos? ¿Tú? Si yo tenía Yo tenía cubos Yo tenía dos cubos Bueno No sé Yo juré Que tenía dos cubos Que los acabo de usar Ahora para Para hacer Los generadores De cobblestone Que necesita un montón De cubos de agua Y de lava No sé No sé Hidratator Boom Vale Entonces Solidifier Yo no sé Si esto gasta energía O no Vamos a ver Si Bueno ¿De dónde lo estoy poniendo aquí? Ah Perfecto Ah no Esto será Ah vale Esto será el agua ¿No? Ah Entonces no necesita agua O sea Necesita energía A ver Stick Vamos a meterle agua Pero bueno Es que estos cubos Son una mierda Es que estos cubos Son una mierda ¿Para qué vale este cubo tío? Puedes llevar un montón de cubos De agua En un cubo Pero no puedes usarlo ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me haces esto? Maldito juego ¿Por qué me haces esto? Maldito juego A lo mejor hay que Hacer así No lo sé Extracción Fluid extractor No sé qué Por favor Que funcione esto Porque si no me va a cagar Pero bueno Me cago en la puta De parido Pero si me he hecho esto Es un montón No me digas que antes Me los he hecho justos Porque es que Es que eso confirma Mi puto amismo Confirma mi puto amismo Vale ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias por Dios Muchas gracias Oh que he hecho todos los cubos Del tiri Oh perfecto Oh hielo Hielo Que es amarillo en inglés Point Vale entonces Necesitamos un poquito De dirt Con el hielete Necesitaba dos esponjas Con lo cual necesito Necesito seis De hielo Creo que era así ¿No? Hacemos así Perfecto También necesitas tu agua Gracias Oh Gracias Por favor Gracias Dios mío Perdonadme los gritos Pero es que Estoy entusiasmado Estoy entusiasmado Vale tenemos las esponjas ¿Qué nos falta? Nos falta El prismarine Entonces para ello Para ello Perdón Guardián Vamos a hacer unas semillitas De guardián Perdón Aquí Uno Dos Tres Cuatro Esto Plant In water Plant In water Entonces Vamos a ver Sí Qué bonitas Vamos a darlas a crecer Oh tía Me la ha dado Uno Me cambio la espada Por si acaso Cuela el truquito Perfecto Ya estaría Ya estaría No necesito más Con lo cual de momento Esto así se queda Así que mira Mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Fluid transfer node Point Y necesito también Un Otro Perdón Un no Otro Fluid Extraction Fluid Extraction Cable Ahí Y ahí Esto para dentro Y esto para dentro Y ya con esto Con esto Ya podemos mirar Cuántos cubos tengo Y Vamos a hacer Así Por ejemplo Y vamos a hacer Altar Así Y así Oh Bin Allocation Tua GPS Marker Vale, pues con esto Ya tenemos lava Donde me salga Del mismísimo Nabo Vamos a ver Cuántos cubos tengo Oh, 615.000 Pero esto Esto está parado No No puede ser No puede ser No puede ser Qué hijo de puta No se actualiza esto No me lo creo Cuando esto se para No me No me lo creo No me lo creo Es que no me lo puedo creer No puede estar pasándome esto No me puede estar pasando esto No me puede estar pasando esto Bueno, pues nada No funciona No funciona Yo no sé muy bien por qué Si es por distancia O por qué cojones Tiene que ser por distancia Porque se ha visto clarísimamente Que he venido aquí Y lo he puesto aquí Y funcionaba No sabía yo que esto Es que la detecta Es que la detecta Pero le suda los huevos Le suda los huevos No sé De verdad Ah, es que... No, esto no funciona Está parado Está parado Aquí no llega nada Aquí no llega nada Bueno, en cualquier caso He vuelto a encender el Parabox Eh... Me volveré a generar Mis cuatro puntitos Y me los gastaré Esta vez Bien Joder Es que le he dado sin querer Es que le he dado sin querer Porque, por ejemplo Este también me gustaría Mobgrinder Útiles Ya no por Ya no por El Mobgrinder Sino por El Hopper El Hopper este El que Absorción Hopper Este es bastante útil Este también me gustaría tenerlo No sé Es que hay varios que son bastante útiles Este también me gustaría Pero son tres puntos Este también mola El Miscraft Pero son veinticinco ¿Sabes? Por el culo te la inco Así que nada Yo creo que de momento Lo que voy a hacer va a ser Joder Doscientos cincuenta ¡Ah! Puntos de prestigio Doscientos cincuenta puntos de prestigio Tío Pero es que cuánto tiempo tengo que dejar esto Esto aquí FK Pero cuánto tiempo tengo que dejar esto Esto aquí FK ¡Ah! Joder La puta Tío Bueno Quiero conseguirme cuatro Para conseguirme este mod Porque Este es una puta mierda O sea Como idea Está muy guay Pero funciona Como el orto Como el orto Así que Quiero cambiar Quiero cambiar Porque paso de estar Poniendo cables Para todos lados Teniendo ese mod Así que nada Este capítulo Vamos a ir dejándolo por aquí Yo creo que ha sido bastante productivo No sin antes mirar Cuánta caña de azúcar Hemos recogido ya ¡Oh my god! Cuarenta y tres mil Jejeje Esto furrula bien Esto furrula Fetenudamente Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Enchufadle un like Podéis seguirme en Twitter Que digo cosas Súper interesantes Y súper gilipollas Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!